Entonces para hacer lo que sería el cuello, aquí vamos a volvernos a colocar en la posición lateral, tenemos claro que aquí va el cuello de nuestro personaje, ya tenemos claro que tenemos unos elementos que van aquí en lo que sería la zona escapular, que es el pecho de este personaje, el cuello, y de aquí tendríamos que ver qué pasa con lo que sería la cabeza y el resto de lo que serían las estructuras de la quijada. Entonces normalmente lo que hacemos es coger esta estructura, en este caso este joint, y lo vamos a pegar al joint del cuello, es decir, que seleccionamos el joint de la base de la cabeza, joint del cuello, y presionamos la tecla P, entonces a través de Shift quedan ellos vinculados, y lo mismo hacemos de este hacia lo que sería la base de la cabeza, es decir, base de la quijada, Shift, la base de la cabeza, y presionamos la tecla P. Entonces quedan emparentados, quedan haciendo una lógica diferente de proceso, y nos queda otra ruta, digamos, que de desarrollo en términos puntuales. Ya con este tipo de elementos vamos a ubicarnos en lo que sería el cuello. El cuello, necesitamos hacer una torsión, o sea, un objeto, y tomemos en cuenta el tamaño de este cuello. Aquí podemos hacer algo muy sencillo, básicamente podemos tener una curva común y corriente, o podemos aprovechar alguna de las curvas que están acá, por ejemplo, algo como esto, o por ejemplo, algo como esto. ¿Para qué hace esto? Simplemente lo vamos a ubicar en esta zona, como pueden ver aquí está colocado en la parte superior, tomando en cuenta la posición que tenemos en este elemento de rotación. Vamos a ver hacia dónde lo rotamos, aquí no nos interesa tener esta rotación, manipularla, la podemos dejar en 54, y necesitamos rotarlo en otro sentido, en este caso en el sentido en Y, por ejemplo. Miramos de esta manera, miramos de esta manera, o miramos de esta manera en Z. Aquí vemos que tenemos que hacer una serie de rotaciones, para dejarlo como lo necesitamos, o colocar todo en cero, lo vemos de esta manera, y rotarlo de una manera mucho más práctica, por ejemplo, acá le decimos que esté en menos 45, y luego vamos a aprovechar, le decimos acá, frizar transformaciones, y vamos a rotarlo en este eje, entonces de esta manera ya tengo mi eje de rotación. Entonces, como pueden ver, ¿por qué no sirve esta curva? Porque la podemos tener muy por fuera de la cabeza, y no va a generar ningún tipo de conflicto en términos de rotación. Aquí le puedo colocar aquí 78 grados perfectamente, recuerden que podemos ensuciar el grupo, tenemos el grupo acá abajo, mientras que la curva mantiene intacto su eje de coordenadas, y nos va a permitir rotar sin ningún inconveniente, cosa que es lo que nos interesa mucho. Entonces, en este caso, aquí le decimos a esto, base cuello, y copiamos este dato, luego renombramos, y metemos esto dentro de carpeta controles. Entonces, ya saben que podemos ir ensuciando los diferentes elementos de los grupos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros podemos tener todo esto en cadena. Como ya les había dicho, tenemos aquí un enlace, por ejemplo, aquí tenemos este enlace, está trabajado de esta manera, con un constraint hacia esta curva, pero entonces, por ejemplo, los otros, en este caso sería la espina 01, la podemos meter también dentro de la cadera, es decir, cogemos el grupo de la espina, y lo metemos aquí en donde está la cadera. Entonces, inmediatamente, si yo seleccionara la cadera, cogería también este control que ustedes ven acá, este control. Ustedes ven que este otro control que está acá, necesita, digamos, que pueden visualizarse, quedan dentro de lo que serían las áreas del pecho. Lo que vamos a hacer es coger este control, y lo vamos a mover un poco, y lo mismo, cogemos este control, control vertex, lo cogemos, y lo tiramos acá. ¿Esto con qué sentido? ¿Con qué objetivo? para que no se estorben unos a otros, y tengamos fácil acceso a uno u otro de los elementos, como tal, es muy importante tener eso en cuenta. Lo mismo podemos hacer con esta, aquí lo que podemos hacer es, control vertex, cogemos esta parte superior, y simplemente la tiramos un poco hacia atrás, de esta manera, lo manipulamos, no pierde sus atributos, no modificamos absolutamente nada, sino que simplemente editamos un poco la curva. Entonces, volviendo aquí al punto de este que tenemos acá arriba, ya sabemos que está bien ubicado, no necesitamos volverlo a recomponer, vamos con este, entonces, este va a gobernar, en este caso tenemos lo que sería la espina 02, va a meterse dentro de espina 01, el grupo, miren que vamos, grupo, curva, grupo, curva, listo, de esta manera, luego, ¿qué seguiría? Pecho, necesitaríamos meter el pecho, entonces, pecho iría dentro de la espina 02, como pueden ver, y por lo tanto, cuello, iría dentro de pecho, ahí vamos viendo la cadena de herencia, eso hace que si yo cojo cualquiera de los elementos superiores, por ejemplo, este, va a coger el cuello, y lo puedo mover, si yo cojo una como este, entonces, va a mover, todo desde cierta base, y puedo hacerlo gradualmente, es decir, si yo cojo progresivamente los controles, puedo hacer que estos tengan una rotación, de otro sentido, de otro orden como tal, eso nos va a permitir eso, queda faltando, entonces, digamos que cabeza y quijada, para esto, vamos a trabajar otra vez el attribute editor, enable overrides, y activamos lo que sería el color, ¿sí? este no debe ser blanco, debe ser amarillo, eso, perfecto, entonces, en este punto ya tenemos este elemento, vamos para la cabeza, para finalizar lo que sería la cabeza, o la control, vamos a coger este nodo, este join, hacemos lo que es la ubicación de la cabeza, quitamos todas las rotaciones que sean innecesarias, ahí queda nuevamente en cero, y lo que vamos a hacer es editar este elemento, ¿cómo vamos a hacer? vamos a cambiar control vertex, activamos los joints para que no estorbe, y lo que vamos a hacer es ubicarlo, de manera que yo pueda realmente controlar la cabeza, digamos que siento que esta es la cabeza como tal de mi personaje, este personaje, y esto es lo que voy a tener que editar, este es el tipo de personaje, es como hacer un casco, por decirlo así, ahora visto de frente, pasamos aquí a la vista frontal, yo tengo aquí el control de la cabeza, pero realmente necesito ver, cómo lo voy a hacer, para eso selecciono todos los de arriba, le digo escalar, y lo hace de manera, digamos que equidistante, ¿sí? como pueden ver de esta manera, y vemos que sí, evidentemente, las frontales yo puedo reducirlas un poco, y nos queda un control personalizado, que nos daría lo que sería la forma de la cabeza, ¿en dónde debe estar ubicado? como pueden ver, no movimos el punto de pivote, lo que hicimos fue mover la curva, alrededor de ese punto de pivote, volvemos a actualizar lo que es, la activación de los joints, attribute editor, el shape de la curva, enable overrides, entonces miren que no importa, si yo primero cambio el color, o luego el nombre, no importa realmente, le coloco cc, cabeza, esto lo copio, ahora, con respecto a la cabeza, vamos a dejarla desvinculada, vamos a probar una cosa posteriormente, que se va a llamar, un chicken head, para tratar de que la cabeza, cuando yo la mueva, tenga este movimiento, digamos que un poco diferente, y no tenga que estar, simplemente amarrado, a lo que sería el cuello, y ahí tendremos otro elemento, como tal, nos queda faltando, entonces la quijada, vamos a la vista lateral, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a seleccionar este, digamos que tenemos la posibilidad, de manipular diferentes joints, una cosa es manipular la quijada, desde acá, que tengo con la parte amplia de la quijada, yo puedo decir desde donde quiero que esa quijada, me esté moviendo elementos, o lo puedo también tener un segundo control, desde acá, para tener mayor manipulación, entonces voy a tener una doble quijada, si quiero, entonces lo que voy a hacer es tener dos controles, uno para este, y otro para este, entonces para eso vamos a hacer lo siguiente, podemos trabajarlo a través también de un cilindro, o sea, puede trabajar a través de tener una barra de cilindro, o tener una curva lateral, lo que pasa es que eso depende de lo que yo quiera, digamos, como quiera manipularlo, cuál va a ser el elemento, también lo puedo hacer del channel box, pero eso lo veremos después, por ahora, entonces voy a trabajar con un cilindro, el cilindro lo va a tener de esta perspectiva, obviamente necesito colocar todo en ceros, acá en las rotaciones, claro, que ya esto me implica hacia donde quiero rotar, entonces rotar en Z, 90 grados, listo, perfecto, ya tenemos aquí este elemento de rotación, que quiero hacer, escalarlo en todos los ejes, un poco simplemente, para que quede aquí como un control, pero que es lo que voy a hacer, voy a decirle a esto, modify center pivot, eso que me va a permitir, tener el punto de pivote, en el centro del mismo, es decir, no va a estar ya, en el grupo, no va a estar ya ubicado en la base, como estaba por defecto, sino que va a estar en el centro, una vez tenemos esto, lo que voy a hacer es, escalarlo en los dos ejes, y aquí me voy a venir otra vez, a la vista frontal, para determinar hasta donde está el control, digamos que de estos elementos, ahí está, digamos, ese me va a servir para hacer ese control, a este grupo, le borro transformaciones, ¿qué vamos a hacer con este? simplemente tratada, le decimos que es de la quijada, superior, y este sí le decimos GRP, lo pegamos, y este sí lo vamos a meter, dentro de la curva de la cabeza, ¿para qué? para que si yo muevo, el control principal de la cabeza, me va a mover, este control, de, digamos que de rotación, ¿sí? este controlcito de rotación, que estoy creando ahí, va a ser como un tornillo, que yo pueda mover, de esta misma manera, puedo, si yo quiero, puedo duplicar, este objeto, entonces volvemos acá, a la vista lateral, lo duplico, ¿sí? se va a quedar al mismo nivel, lo reposiciono, le borro transformaciones, puedo hacerlo cuantas veces necesite, hacerlo un poco más pequeño, para que haya jerarquías, vuelvo a borrarle transformaciones, y lo que voy a hacer es, esto lo voy a llamar como inferior, lo mismo, en la curva, y este lo vinculamos, a la quijada superior, ya tendríamos dos niveles de quijada, y uno, digamos que vinculado al otro, es decir, que si yo muevo este, este va a mover el inferior, pero el inferior, se puede mover, adicionalmente, todos estos son elementos, que digamos, podemos controlar, ahora necesitamos convertir esto, al color amarillo, en este caso voy a mover, esto para acá, activamos el override, lo ponemos en color amarillo, porque es central, axial, como lo podríamos decir, desde un punto de vista más técnico, y queda listo, tenemos nuestros, dos controles de quijada, para el personaje, en un momento determinado, posteriormente necesitamos, que tenga lengua también, podemos hacer una cadena de huesos, específicamente para la lengua, que eso lo vimos evolucionando, posteriormente, aquí ya vamos teniendo, como toda la construcción de eso, nos quedan faltando los brazos, luego haremos, uñas, garras, dedos, etcétera, todo tipo de cosas, pero por el momento, quedamos en este punto, pasaríamos luego, a lo que son brazos, y, 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 Gracias por ver el video.